Amén. Cada uno de ellos tiene un versículo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dijo mío, obres el mandamiento de tu padre y no ando en la enseñanza de tu madre. Proverbios 6.20 Salmo 55.22 Hecha sobre Jehová tu cara y él te sustentará. Amén. Amén. Si le pases a 4, 3 y todo lo que lo han dicho con los fortalecitos. Amén. Y es 3, 4, 5, un señor, una fe y yo un buen fin. Amén. 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 De Terónimo 5.16, honra a tu padre y a tu madre como Dios te ha mandado, para que sea prolongada la misericordia y para que pueda haber sobre la tierra que es Dios. Amén. 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 Amén.